¡Ah, mira! ¡Bátenla! ¡Por fuera! ¡Fuera! 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 ¡Paula esa arena que yo pude encontrar! ¡Fuera! 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 Con salud y libertad Mis cambios, amigos y parientes Fueron los clientes que yo relacioné Me despreciaron por causa de su nombre Cuando sintieron que a Cristo me entregué Me despreciaron por causa de su nombre Cuando sintieron que a Cristo me entregué Aquel camino de tanto sufrimiento Aquel camino que el mundo vendrá sol Fui transformado en aquel feliz momento Cuando mi Cristo a mí me rescató En Cristo tengo la salvación de mi alma En Cristo tengo la salud y libertad En Cristo tengo la salvación de mi alma En Cristo tengo la salvación de mi alma En Cristo tengo la salvación de mi alma ¿Ya salió mejor? No, no salió una vez.